Música Buenos días amor ¿No te quieres levantar? Es hora bebé Es hora de levantarte amor ¿Tú puedes bebé? Sí Bueno, ya ahorita me bañé Tengo el pelo mojado Y no pude grabar más tiempo Porque pues me la pasé editando el video Y pues hoy es mi subasta en la universidad Entonces pues tuve que elegir mis materias Para el siguiente semestre Es por eso que no había grabado nada Y me la pasé ahora sí que bien estresado Porque es bien difícil acomodar horarios Y que tus materias queden Y con los manchos que quieres Entonces sí fue complicado Pero ya, gracias, ya tenemos todo Ya tenemos ahí las materias Entonces por eso no pude grabar Pero bueno, entonces ahorita nada más es para decirles Bye bye Y que nos vemos al ratón Porque tengo que ir a trabajar Y... ¿Y qué más? Ah, y que me voy a hacer mi lunch Bueno, ya no es mi mamá de esposa Y nada más falta subir el video Pero pues a ver si alcanzo Entonces nos estamos viendo Más tarde ¿Sale? Adiós Ahorita ya... Ya llegué del trabajo Pero... Ah, no, ¿en serio? Bueno, es que no grabé nada en el día Porque no fui a mi casa Tenía mucho trabajo Y no pude ir a mi casa No pude comer en la casa Y bueno, ahorita ya estamos juntos Ya es de noche Tal vez no sé si me puedan ver Porque está como muy escuro Bueno Pero por si acaso estoy hablando Bueno, el caso es que ya... Ahorita vamos a una cita Para unas fotos que vamos a tomar Porque si no saben, soy fotógrafo Ajá, porque si no saben Tomo fotos y yo le ayudo Y pues vamos a quedar Nos quedamos de ver con una muchacha Y su novio, creo Para unas fotos prematrimoniales Y de boda Entonces a ver cómo nos va Y pues no he tenido tiempo de extrañar a Mila Porque pues no he estado en la casa Pero sé que tal vez mañana No, tal vez mañana tampoco esté en la casa Pero bueno Tal vez mañana en la mañana sí la extraño Porque en la mañana sí la extrañé Y se me hizo raro levantarme Y no ver el bultito ahí En la cobija Y todavía no puedo regresar Algunas cosas a la normalidad De acomodar cosas Porque no he tenido tiempo Esta semana ha sido muy ocupada Y yo creo que la que sigue también Espero poder el domingo O el sábado Bueno, creo que es más probable que el domingo Porque voy a trabajar Sí, tal vez el sábado también trabaje Entonces Tal vez voy a tener que ser hasta el domingo Yo digo Que tengo hambre Tengo mucha hambre Comí pura ensalada, papa y betabel O sea O sea O sea Que loco, ¿no? Tengo mucha hambre Estamos aquí Comemos Pero esta cita la verdad que es para una amiga Pero igual tenemos que ir a ver que pues Este Pues darle paquetes y todo Para la boda, ¿no? Pero pues si no lo sabían Este negocio es familiar Este nosotros lo fundamos Como si ha dado mucho No, tenemos como que cuatro años Cinco años Cinco años con el negocio Y pues gracias a Dios Poco a poquito Salen las cosas Y es un negocio familiar muy padre Así que Luego les enseñaré mis trabajos Eh No es cierto Están los enseñando Porque son personas que nos pagan Para Hacer sus eventos Y si Pues no creo que esté bien Que estemos Publicando sus fotos A nivel internacional Porque lo ven en China A nivel mundial Así es Entonces Ahorita que cerramos de La Junta Porque no creo que podamos grabar En Starbucks Entonces Eh Al rato Al rato Les platicamos Cómo nos fue Contaminación visual Esa mega pantalla Que está ahí Estamos en Las Vegas, baby Sí, de hecho Cada vez que veo un cuadro Estoy en Las Vegas Sí O sea, ¿qué pasa? Pero últimamente Están poniendo Sus pantallotas Y en el día Están bien, ¿no? No lastiman Pero ya ahorita En la noche Como que A mí Me encandillan un poco Si las veo Pero Pues nos dan luz Para grabar Eso es lo único bueno Así es Ya llegamos a la plaza Starbucks Obviamente no vamos A tomar nada Porque andamos progres Sí, aparte Es jueves Y el jueves Es cuando ya Estamos secos Se puede decir Vacas placas Hasta el viernes Es cuando ya estamos Viernes Mañana es viernes Oh sí O sí O sí Mañana es viernes Sí, no puedo creer Que ya mañana sea viernes Qué rápido Cada vez me van más Rápido las semanas A mí también Ay, ¿qué pasa? Ay, ay, ay Según yo Se me va a ir lenta Esta semana Porque había mucho trabajo Pero creo que no Las cosas se han ido Rapidísimo Creo que ahora Se me quedó viendo Raro un policía Porque estaba a la mano Voy a decir La morra Quiere ser terrorista Cuando ya podamos Comer carne Quiero una de esas Súper dúo Y bueno Ya estamos en la casa Nos fue muy bien En la junta Bueno, reunión Que tuvimos con la parejita Que nos va a ayudar Bueno, que le vamos a ayudar A que salgan bien padres Sus fotos para su boda Y pues quedaron súper bien Son muy buenas personas Ella es una amiga mía Y su prometido Pues la verdad es que Es muy buena gente Ella se ve muy bien Es muy chistoso Y además que tenemos Muchas cosas en común Este, él y yo Y pues bueno Ya está Rocío Aquí mi mirita Porque ya Tiene que levantarse Mañana temprano Así termina mi día Ahí termina su día Siempre checa Checa correos Facebook Bueno No correos Facebook Y pues bueno Entonces este video Va a estar muy cortito Porque la verdad Es que estoy muy ajetreado Desde el día de hoy Lo pudimos grabar mucho Rocío no se pudo venir a la casa A grabar tampoco Este Pero bueno Esperamos de todas maneras Que los demás sean más Pues no sé Bajo más largos Y con más contenido Nada más que estos días Está un poquito complicado Y pues el sábado A ver si puedo grabar Porque a lo mejor Ya va a trabajar Entonces pues a ver Qué pasa ¿Sale? Bueno nos vemos Que descansen Que estén bien Bendiciones Adiós 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 Hasta mañana Adiós 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 Adiós